La Secretaría de Salud de Piedecuesta continúa firme con las jornadas de vacunación. Todos los días, en diversos puntos del municipio, se atiende a la comunidad para que complete su esquema. Seguimos liderando el proceso de la vacunación en los diferentes puntos intramurales y extramurales que tenemos en el municipio de Piedecuesta. Con el regreso de la presencialidad, se adelantan jornadas en colegios públicos y privados. A los colegios, al sector rural y a los diferentes puntos en los cuales queremos garantizar la vacunación, en especial en nuestros niños y adolescentes. La invitación es para que los piedecuestanos acudan a la cita. A través de las redes sociales, nosotros todos los días estamos publicando los puntos de vacunación que tenemos en los colegios, en las veredas y en los puntos extramurales que hay en los diferentes sectores del municipio, con el fin de garantizar la vacunación en nuestro municipio. Las jornadas se seguirán realizando y se espera la mayor acogida. De esta manera, pues estamos garantizando que la mitigación y el control de esta emergencia sanitaria se haga de manera adecuada y acorde a los lineamientos nacionales. También se mantiene el programa de pruebas de COVID todos los días.